calculadora gráfica te va a abrir el entorno de GeoGebra y acá en GeoGebra vas a ingresar aquí tu ecuación la puedes ingresar desde el teclado también, acuérdate y es igual a 3x y ahí está ya me hizo la gráfica también que es esta de aquí y si la quiero tabular acuérdate que tienes que darle aquí el menú de los 3 puntos y te va a decir la tabla de valores, se va a decir de donde ando la quieres en este caso yo la quiero desde 0 hasta 6 segundos y que se vaya de 1 en 1 segundo ya está, le pongo ok y me genero la tabla de valores si bien que es igualita a la que tenemos acá en la presentación ok, ahora fíjate yo quiero ver de 0 a 6 por acá hasta arriba el valor 6 por acá, si ok, yo también puedo mover los ejes aquí si se me hace muy grande la tabla o la gráfica si se me hace muy grande la puedo mover la puedo mover la escala de aquí eso es ese de este lado aquí en las configuraciones te vas acá aquí configuración y le pones aquí aquí te dice x mínimo x máximo eso es de donde a donde te va a mostrar de aquí en el eje x y y mínimo y y máximo es decir de donde a donde te va a mostrar en el eje y entonces aquí yo le puedo poner que máximo me muestre hasta el vamos a decir que hasta el 25 o sea si puede decir algo y me voy a ubicar aquí primero entonces aquí ya le pongo otra vez a ver 25 ahí está entonces fíjense ahí ya se ajustó mi cuadrícula de hecho fíjate aquí está el 5 ya aquí la escala de los cuadritos ya no es de un 1 como aquí el eje x sino es de 2 en 2 ¿te fijas? entonces es para poder ver de una mejor manera la gráfica y por acá en el menú de los 3 puntos aquí en mi función le voy a poner también aquí en configuración y me voy aquí en dice rótulo y le voy a llamar a este le voy a llamar el auto número 7 y ahí está por aquí aparece auto número 7 y ahí está ya tengo mi gráfica y me dice que yo puedo ver la pregunta que en que a qué distancia estará de la meta después de los 6 segundos pues ahí está a 18 metros también lo puedo ver acá en la gráfica en los 6 segundos estará a 18 metros y ahí está muy bien entonces vamos al siguiente al siguiente problema bueno el siguiente auto más bien en el caso del auto número 3 arranca aquí hay un dato diferente este auto arranca desde la posición desde 5 metros después de la meta a una velocidad de 2 metros por segundo y te pregunta qué distancia estará de la meta después de los 6 segundos ok fíjate nada más aquí lo que vamos a hacer aquí va a cambiar un poquito igual es el mismo tipo de expresión es y es igual a kx pero aquí lo que tenemos que agregar son estos 5 metros después de la meta entonces fíjate y vamos a dejarlo aquí y que es mi variable independiente es la distancia va a ser igual a la velocidad que en este caso son 2 metros por segundo por x y eso me daría la velocidad perdón la distancia si el auto arrancará desde la meta que es desde aquí pero no está arrancando desde la meta está arrancando desde 5 metros después entonces fíjate mi distancia yo tengo que si esto es 0 en el tiempo 0 0 por 2 te va a dar 0 es decir que la distancia sería 0 si arrancara desde la meta pero no va a arrancar desde la meta arranca desde 5 metros después entonces a esta distancia 0 que me da en el tiempo 0 tengo que sumarle la posición inicial que es 5 entonces ahora sí en el tiempo 0 0 por 2 va a ser 0 más 5 la distancia es 5 entonces desde el tiempo 0 ya arrancó en 5 entonces eso es lo que ya mi expresión me está diciendo aquí y es igual a 2 más 5 entonces esa es la expresión para el auto número 3 nada más ojo con este este 5 te está diciendo este te está diciendo la posición inicial de tu problema o dato inicial y lo mismo vamos a graficar para 6 segundos le voy derechito a GeoGebra a graficar esto que es 2x más 5 y lo voy a poner por acá abajo le voy a poner y es igual a 2x más 5 y ahí está ya me hizo la gráfica fíjate en 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 como se representa la la gráfica ya no empezó desde 0 como empezó la gráfica azul del auto 7 empezó desde 5 desde aquí mira desde este punto le voy a poner el nombre aquí a la gráfica voy a configuración le voy a decir que este es el auto número 3 ahí está ok bien y por acá auto número 3 ahí está hay que aparecer el auto número 3 muy bien ok entonces que tienes que identificar de aquí básicamente los puntos donde inicia que es este de aquí miren inicia acá en 5 y un dato muy importante también bueno primero que te preguntas la respuesta a tu pregunta es en qué tiempo van a estar en los 6 segundos pues es acá en los 6 segundos va a estar en 10 ah perdón acá está en los 16 segundos va a estar que es este de aquí stop perdón 6 es este de acá vamos a estar en 17 en 17 metros si a los 6 segundos y fíjate un dato muy importante que es lo que vamos a ver ahorita más adelante que coinciden en un tiempo entonces aquí tú ya puedes hacer una especie de pregunta también nada más de ver la gráfica fíjate que hay un hay un momento en el que los dos autos el auto número 3 y el auto número 7 coinciden quiere decir que tú puedes hacer resolver preguntas del tipo decir en qué tiempo el auto número 3 y el auto número 7 van a a a estar en la misma distancia o en qué tiempo el auto número 7 va a alcanzar al auto número 3 es decir que está en la misma distancia podríamos decir que a los 5 segundos van a estar a la misma distancia o que el auto 7 va a alcanzar al auto número 3 a los 5 segundos de haber iniciado la carrera entonces ese es el tipo de problemas que vamos a ver graficando las ecuaciones y esto esto de aquí chicos se llama o tenemos aquí un sistema de ecuaciones que es lo que vamos a ver en los siguientes temas gracias 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 gracias